Un saludo desde Madrid, España. Bien amigos, les quiero decir que todavía me encuentro en Madrid, así que bienvenidos a un video más. Quédense hasta el final. Vamos a seguir recorriendo Madrid. Es preciosa esta ciudad y me encantaría que ustedes la vieran junto conmigo. Bien, de nuevo empezamos aquí en la Gran Vía. Miren la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles. Entonces, recorramos esta gran avenida, impresionante por su arquitectura. Y la Plaza de Cibeles, el Palacio de Correos y continuamos conociendo más Madrid. Es una ciudad muy linda. Yo, pues enamorado de España. Y volvería a Madrid más veces. Un saludito para todos los que estén viendo este video y les quiero mostrar más cómo es Madrid. Cómo recorrer sus avenidas. Es la Puerta de Alcalá, que no recuerda esa canción de la Puerta de Alcalá. Con tanta historia. Y sigamos. Algo que no te puedes perder es la Puerta de Alcalá. Un monumento que desde luego me detengo siempre para admirarlo. Uno de los lugares que no te puedes perder. Tienes que visitar esta parte de la ciudad. Bien, esta puerta tan famosa formaba parte de las cinco puertas reales que daban entrada a la ciudad. Y tan cerca de Cibeles. Y también a un costado del Parque del Retiro. Recuerda que te he recomendado caminar por la Gran Vía. Llegas a Paseo del Prado y Paseo de Recoletos, donde está la Plaza de Cibeles. Es la Fuente. Es hermosa. Otro lugar que no te puedes perder es el Parque del Retiro. Es hermoso. Y acompáñame a conocerlo un poquito más. Viene aquí ya caminando enfrente del estanque del Retiro. Mandado a construir por Felipe Cuargo. Recorriendo el parque muy famoso aquí en la ciudad. Miren nada más. Puedes venir a pasar el día, comer algo y disfrutar este parque. Está siendo ahorita una temperatura más o menos caliente para mí. Pero disfrutando de la ciudad. Déjame decirte que este es el pulmón de Madrid. Y este es un lugar de ocio. De venir a pasarte el día, comprarte algo. Disfrutar el estanque. Hacer deporte. En fin, muchas actividades en este Parque del Retiro. Y aparte de este parque, pues alberga también fuentes muy notables. Y algunas esculturas. Como el Monumento Alfonso XII. Bueno, aquí se junta la paz y la historia. Seguimos recorriendo el Parque del Retiro. Bueno, este parque tiene ya varios siglos de historia. Entre ellos fue una finca de recreo de los Reyes de Felipe IV en el siglo XVII. Y se abrió finalmente al público en 1868, creo. Y ahora es municipal. Y está abierto pues para todos los que no somos de la realeza. Podemos visitar este parque. Tenemos también museos. La Puerta de Alcalá. Varios puntos de interés en este hermoso parque. Sin duda este parque te conquistará. Está lleno de monumentos, de fuentes y mucha historia. Y casi 400 años de antigüedad. Los mismísimos Reyes tenían este lugar de descanso. Pero ahora está abierto para los plebeyos. Y recuerda que en esos años pues era la casa de Austria. Eso es como visitar un museo, amigos al aire libre. Y los Reyes decidieron que el agua fuera parte fundamental del parque. Con esculturas en todo o repartidas a lo largo del parque. Lo cual tiene una belleza excepcional. Paisajista. Un lugar de encuentro, de descanso. Hay parejas, familias, niños jugando. Es hermoso recorrer este parque. Pues este parque va unido a la historia de la ciudad. Por eso de sus emblemáticos jardines. Y recuerda también que uno de los monumentos más emblemáticos. Es uno al Lucifer. Sí, un monumento al ángel caído. Bien, pues es un remanso de paz. Parejas tomando sol. Leyendo. Y dejándose. Consentir por la naturaleza. Puedes escuchar los pájaros también. En fin, es un parque un poco grande, diría yo. Pero cuando vengáis a Madrid, pues tienes que visitarlo. Un lugar muy tranquilo para caminar. Hay familias, parejas. Hay comida también. Hay muchas bancas donde descansar. Y recuerden que esto lo formaron, pues la realeza. En los siglos XVII. Desde Felipe IV, como había dicho. Y de ahí llega, pues fue la casa de los reyes de Austria. De la casa de Austria. Y de ahí llegaron los reyes de la familia de los Borbones. Y modificaron algo el parque. Pero en realidad es un parque muy lindo. Muy grande. Y hay varias cosas. La verdad de interés en este parque. El Palacio de Cristal, amigos. Tienes que verlo. Junto con sus fuentes, sus parques, sus flores. Todo alrededor del palacio. De seguro una foto, te tomarás una selfie. Esto es recorrer el parque. Y acá tenemos la estación de Atocha. Seguido por estos boulevares, estos paseos. En fin, tenemos parques por todos lados. Grandes avenidas. Y fuentes, por supuesto. Adornan la ciudad. Te invito a que me des un like si te gustan mis videos. Ya que recorramos el mundo de una manera distinta. Admirando la belleza de las ciudades. En lo personal, a mí me gusta contemplar la ciudad. Su arquitectura. Sus fuentes. Su belleza. Sus museos. Su gente. Pensé caminar por la ciudad. Madrid es una ciudad muy segura. Hay mucho movimiento. Puede salir de parranda por la noche también. Bien, seguimos caminando por esta hermosísima ciudad. Y ahora vamos llegando a otro lugar que les quiero mostrar. Que es el Museo del Prado. Igual, lleno de jardines. Y fuentes. Bueno, vamos caminando. Está medio solo ahora por aquí. Pero vamos llegando a lo que es uno de los museos más número uno, diría yo, de la ciudad. Bien, sigamos con el tour. Acompáñenme. Quédense conmigo. Esta es otra parte de la sección. Una de las entradas. Y seguimos recorriendo sus jardines. Y aquí la fuente de Neptuno. Donde quiera va a haber información para tu viaje. Y sigamos recorriendo la ciudad. Y sí, amigos, está enfrente de la famosa fuente de Neptuno. Bien, en fin, Madrid. Llena de fuentes, monumentos. Paseos muy hermosos. Y aquí está la Embajada de México. Ahí está la bandera, miren. Según cuenta la leyenda, amigos, que esta fuente de Neptuno estuvo hasta 1897 entre la calzada central del Prado de San Jerónimo y la del Paseo de Trajineros, mirando hacia Sibeles. Hasta que ordenaron cambiarla a donde se encuentra actualmente. Viene aquí recorriendo más calles tan hermosas como esta. Y ahora quiero que conozcan la Plaza del Sol. Donde está el punto cero. Y donde está el oso con el arbolito. Bien, la siguen remodelando esta hermosa. Como se habrán dado cuenta, amigos viajeros, la bandera española pues está en todos lados. Y está muy bonita ahí ondeando. Dejándose llevar por el viento. Y luce muy bonita también. Y aquí ya de noche lo que es esta gran plaza. Donde está el metro, la gran vía. Tienes que venir y conocerla. Es impresionante, de día o de noche. Y a punto ya de terminar nuestros viajes por el viejo continente. Nos estamos despidiendo ya, despidiéndonos ya de Madrid. Mil gracias a todos mis suscriptores por el apoyo al canal de YoBet Vlogs. Un saludo desde Madrid. Gracias. Gracias.